¿Qué pasa amigos de YouTube? Yo soy Kevin022007 Y esta vez no estamos en ningún Truco, ningún glitch Esta vez estamos en una información Que acaba de publicar nuestros Nuestros amigos de Rockstar Games En su página oficial se las dejare en la descripción Para que vean por ustedes mismos De que ya podremos Que van a quitar Menos de una semana El DLC de la independencia Las camisas Creo que no Es que eso no se muy bien Van a quitar la Liberator Que esa yo si les recomiendo que se las compren Porque es un pedazo de De gamaneta y es muy buena Van a quitar también la moto De Estados Unidos La que tiene la banderita La que esta pintada de americana Van a quitar también las armas Que esta muy barata También les recomiendo que las compren Las camisas no se si se las van a quitar Yo veré Creo que los tintes también Unas cuantas cosas que van a quitar En esta DLC Bueno este DLC Estara muy Es que también dicen que van a meter El DLC nuevo Que sera mañana El martes 29 de julio De 2014 Van a meter En el nuevo DLC Los veteranos Si no me equivoco De los veteranos Este DLC Contra carros Apache El Apache Como es comentado en el otro video De zonas ocultas Me van a meter el Apache Y otros El Apache Y otras cosas mas Van a meter en este nuevo DLC Espero que ojale Y metan un Que ojale metan un carro Con sentido Porque a veces meten Muchos carros sin sentido Y en este DLC En este DLC Que les estaba explicando Lo van a quitar Menos de una semana Creo que ya para el domingo Ya no esta Van a quitar También los Todo lo que hay De las días de dependencia Lo van a quitar Asi que aprovechen Ganen dinero Rapido Porque Van a quitar el DLC Y ya no van a poder Conseguir eso Ok Espero que les haya gustado Este video Compártelo con sus amigos Dale like Suscríbete Y nos veremos En otro video mas Hasta luego chicos